Corrida al saludo Estudiante, mediante este video y con este esquema que ve en pantalla usted va a comprender lo que es la estructura de los módulos de autoaprendizaje en el contexto de la institución universitaria Pascual Bravo, específicamente formación virtual Es importante precisar que el módulo parte y que lo más importante es la unidad de competencia Para explicarlo de una forma sencilla, una unidad de competencia es esa competencia general macro importante que va a lograr con el estudio del módulo Esa unidad de competencia que está representada en el módulo tiene a su vez unos elementos de competencia Los elementos de competencia son una función productiva que usted debe realizar como contribución a la realización de esa competencia general En otras palabras, es una parte de lo que usted debe hacer para lograr la competencia general Un elemento de competencia está caracterizado por unos criterios de desempeño, unos saberes y unas evidencias Esta estructura los ve usted en el módulo con las opciones que están acá en color Veamos entonces, un elemento de competencia está representado mediante una unidad didáctica Es decir, una unidad didáctica, en esencia lo que aborda es un elemento de competencia Es decir, esa función productiva que usted va a realizar La unidad didáctica está compuesta por unas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación Que no son más que esas acciones que va a realizar usted y que también va a realizar el docente para lograr un elemento de competencia Esas actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación están condicionadas por los criterios de desempeño Es decir, dependiendo de los criterios de desempeño con los que se va a evaluar se construyen las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación Los saberes están representados en los contenidos, material de estudio o material didáctico multimedia y tienen relación directa con las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación Es decir, los contenidos están integrados en las actividades Y las evidencias tienen relación directa con el sistema de evaluación El sistema de evaluación entonces me cierra el ciclo en las tareas interactivas de aprendizaje que son otro de los elementos importantes de que están compuestos las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación Estas tareas pueden ser tipo cuestionario, tipo foro, tipo wiki, blogs, talleres u otras, muchas otras y todas ellas me enmarcan la propuesta didáctica del docente en el proceso de aprendizaje Para terminar, los contenidos o material de estudio, material didáctico multimedia está representado de diferentes formas Esa representación puede ser hipertextual, puede ser mediante imágenes, puede ser audiovisual puede ser video o audio solamente y puede ser con objetos interactivos de aprendizaje, es decir, mediante interacción Para usted saber algo, podrá aprenderlo o podrá estudiarlo de estas diferentes formas de representación En esencia, esta es la estructura de los módulos en plataforma Precisar que las que están en colores son las que usted va a ver directamente en la plataforma Muchas gracias por la atención Ya veremos en el siguiente video cómo se estructura el módulo en el LMS Muchas gracias 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 Gracias